Efectivamente se arruinó la ordenanza de la paritaria de los empleados municipales y también se trató, porque ustedes sabrán que es potestad de venida de la ley de corporaciones municipales, que los mismos concejales se den o se aumenten las dietas, y fue un tema que se trató, que se aprobó, se aprobó por unanimidad, así que nosotros no vamos a interferir con una decisión del Poder Legislativo y creo que ha quedado claro, sí puedo entender, a lo mejor no entiendo por qué el gremio debería participar en lo que es la discusión salarial de un Poder Independiente y que tiene conferida por leer la fijación de sus dietas y de sus gastos, de lo que tiene que ver con el bloque, pero bueno, quedó muy claro que el cuerpo entero decidió avalar la medida y es una potestad de ellos. Dijo Tomás Ulluga que no era el momento, ¿cuánto representa el incremento? Si lo tiene en números. No, no lo tengo en números, pero vuelvo a reiterar, acá hay que tener un sentido de ubicuidad. Vos lo bien dijiste, en el punto anterior se ratificó lo que fue la paritaria del empleado municipal y el punto siguiente es facultad de venida de la ley de corporaciones municipales que los concejales fijen sus dietas y los gastos que necesiten para funcionar. ¿Beneficio únicamente a los concejales o también a la planta política? A los concejales y también a la planta política. Pero bueno, esto está establecido por ley, la ley número 46 de corporaciones municipales y hay un articulado que no me acuerdo exactamente el número, pero creo que debe ser el 60 o el 66 que establece, digamos, la potestad, la atribución y el deber del cuerpo de establecer la dieta de los mismos. ¿Es mayor el aumento de los concejales y la planta política que el que se otorgó a los empleados para entender el enojo y el malestar que transmitió Tomás Ulloga hoy? Mire, yo no lo sé, efectivamente. Lo que sí les puedo decir es que los concejales hoy o anterior a esta modificación ganaban mucho menos que el personal administrativo del Consejo Liberal. Con más responsabilidades, acuestas y además... Exactamente. Es imposición legal también en cada determinación que toman, ¿no? Que no le quepa la menor duda que sí, con muchas más responsabilidades. Pero bueno, a lo mejor es entendible el enojo, pero nada más que eso. Esto ya se aplicaba años atrás, pero en un contexto diferente se tomó una determinación de suspenderlo, este sistema. Sí, bueno, pero acá vuelvo a reiterar, acá los concejales cumplen con una normativa y es responsabilidad del Consejo votarlo o no, es responsabilidad de los ediles y ustedes todos observamos que salió por unanimidad. ¿Se sabe cuánto impacta en el presupuesto? Se hizo la consulta y se podía pagar y bueno, se aprobó. Y más allá de que sea una potestad de los concejales, como representante del Ejecutivo lo ven como que era necesario para equiparar en cuanto a responsabilidad de ese número. Sí, efectivamente. Por eso esto es un salido también del Poder Ejecutivo.